Hemos iniciado bien el partido queriendo jugar y ellos nos han castigado muchísimo la contra. Sabíamos que tenían jugadores muy rápidos, sobre todo en banda, con Caín, y ahí hemos sufrido. Pero bueno, el equipo ha salido con ganas, ha salido enchufado, ha querido el balón, hemos llegado, hemos tenido acercamientos con peligro. El primer gol, si es cierto, que nos ha hecho daño, hemos seguido intentándolo, pero bueno, en la segunda parte no hemos salido de inicio bien. Y ya al encajar el segundo gol, el resto nos ha sobrado. Pues sí, evidentemente, cuando estás en una dinámica negativa, de cara a portería, ya lo veis, hemos tenido hasta cuatro remates, hemos contado de cabeza en acción a balón parado, un tiro que se va afuera rozando el poste, etc. Entonces, normalmente en esa dinámica le suele echar la culpa a la mala suerte y demás. Pero bueno, sobre todo defensivamente, a lo largo de toda la temporada estamos pasando muchas dificultades, con lesiones. Hoy dos cambios han tenido que ser de idios a lesiones, de Illana, en el hombro que tenía tocado, con Sergi igual con sobrecarga y por el propio chico nos ha pedido el cambio por temor a rotura. Entonces, bueno, cuando no sale nada y encima te vas lastrando poco a poco, pues al final se junta todo, lo metes a la coctelera y tenemos lo que estamos teniendo. Bueno, pues estamos valorando todo un poco, estamos valorando la situación, la que se encuentra el equipo, la que nos encontramos nosotros, la que se encuentra la grada con el cuerpo técnico, la grada con los chicos en el campo. En fin, estamos valorando un poco todo a la situación actual, ahora mismo, en el que nos salen las cosas. Y bueno, pues en vez de ver cosas positivas por un lado o por otro, para intentar revertir la situación, lo único que vemos son las tres piedras en los caminos. Y bueno, pues lo estamos valorando un poco, lo estamos comentando. Y bueno, pues decidiremos a lo largo de la semana. No, me estoy planteando en que hay que buscar una solución por el bien del equipo. Y soy claro. A ver, yo estoy aquí en marcha malo porque lo considero que es una familia, he estado aquí cuatro años antes, me volvieron a llamar para no pasar apuros, los estamos pasando, entonces bueno, eso también hay que valorarlo. La Junta Directiva está apoyando todas las semanas al cuerpo técnico, pero ya cuando por otros lados no apoyan al cuerpo técnico y encima no animamos a los jugadores que tenemos, pues ahí ya hay que plantearse la situación y pensar muy bien las cosas. Sí, entonces bueno, pues eso estamos hablando, estamos valorando en que, bueno, pues nuestra continuidad o no. Entonces la Junta Directiva está con nosotros a muerte, nos lleva transmitiendo, pues desde que iniciamos la primera racha negativa de la primera vuelta. Nos lo siguen ratificando presidente lunes a lunes. Entonces, bueno, pues ya tiene que ser a nivel de grupo, de cuerpo técnico, el que valoremos la situación. Si es cierto que la situación no es grave, porque hay cuatro equipos que la tienen más grave que nosotros, pero bueno, nos planteamos en el hecho de que, pues tenemos que plantear y decir, no, en un principio no, hemos estado hablando de la situación, no hay fecha concreta, o sea, yo hoy no voy a presentar mi dimisión, pero si nos tenemos que replantear tanto directiva, cuerpo técnico y plantilla, la situación. Y o da un giro o hay que tomar medidas.